Excelentes noticias para los jóvenes de toda la zona oriental del país que desean ser electricistas, panificadores o técnicos de aire acondicionado. La Organización Internacional para la Migración, OIM, se encuentra otorgando becas para cursos cortos gratuitos que desarrollarán en San Miguel y La Unión. El proyecto consiste en brindar oportunidades de beca para formación en cursos cortos a las personas interesadas. Tenemos diferentes áreas, entre ellas electricistas de cuarta categoría con oportunidad de adquirir la acreditación por la CEGED. Tenemos mantenimiento y reparación de aires acondicionados y el diplomado de pastelería profesional. Si hay personas interesadas en formar parte de este proyecto, cabe mencionar, la formación es totalmente becada. Se les otorgan estipendios de alimentación, transporte, conectividad y no pagan ningún arancel en concepto de mensualidad. El proyecto se encarga de pagar a la institución los aranceles correspondientes de mensualidades. También les otorgan las herramientas y los insumos para que realicen todas las prácticas pertinentes. Es una formación bastante completa, son 200 horas técnicas. La coordinadora del proyecto asegura que dos de los cursos asignados para este periodo iniciarán a partir de la siguiente semana y mencionó que las personas interesadas en aplicar el sistema de becas para estos cursos aún pueden hacerlo. Para esta nueva corte que vamos a iniciar, los horarios van tres días a la semana, viernes, sábado y domingo. Y vamos a iniciar por lo menos con dos cursos, el de electricista de cuarta categoría y el de mantenimiento y reparación de aires acondicionados en sede San Miguel. Vamos a iniciar este próximo 27 de septiembre. Para el curso de pastelería profesional, ese lo vamos a desarrollar en ITCA Megatec La Unión y ese inicia a partir del primer fin de semana de octubre, el 5 de octubre. Así que si están interesados en el de pastelería hay un poquito más de chance de inscripción, pero igual no se confíen porque los cupos son limitados y ya hay bastantes aplicaciones. Así que si están interesados a la brevedad posible pueden inscribirse en el enlace y estar pendiente de la llamadita de entrevista. Los aplicantes que deseen formar parte de los beneficiados deberán inscribirse a través de la dirección web becasnca.iom.int y llenar el formulario con sus datos o ante cualquier duda pueden comunicarse al número 78545340. Cualquier persona puede aplicar, los únicos requisitos son que sea entre las edades de 18 y 39 años y el requisito fundamental es que tenga el interés de aprender, de aprovechar al máximo la oportunidad que se le está brindando y disponibilidad de tiempo. Algunas de las beneficiadas en proyectos anteriores aseguran que este tipo de oportunidades han sido de mucha ayuda para ellas, quienes de manera gratuita han podido aprovechar la oportunidad de formarse en reparación de aires acondicionados y electricistas de cuarta categoría. Yo tenía un enlace al cual yo me inscribí, hicieron el proceso de selección, vine y me inscribí y cuando me llamaron yo me encontraba trabajando pero vine rápidamente y fui de las que quedó de última pero gracias a Dios quedé y estoy muy alegre porque son oportunidades que no se dan todos los días y siempre he sido bendecida que pueda aprovechar cada oportunidad que se me da. Con imágenes y edición de Edgar Chávez, informo para TVU Noticias Francisco Díaz.